Amigos, amigos, hola, ¿cómo van? ¿Qué hacen? Nuevo video. Mis pipolines. Vamos a ver. A Ari Gameplay con el Scorpion Dorado. Imagino que los que son aquí, los que juegan, los que les gustan los videojuegos, las consolas. Deben saber quién es Ari Gameplay. Deben saber quién es Ari Gameplay. Entonces vamos a reaccionarla a ella porque ella es una jugadora, ¿sí? Activa en Twitch. Pues que le gusta jugar muchos jueguitos, no sé qué. Entonces sí, es muy buena. Entonces nada, amigos, vamos a reaccionar a ella. A verlo y claro, pues con el Scorpion Dorado en peluche al escuchar. Exactamente, let's go. Ay, Dios mío, miren, miren el cerro, el cerro, la ciudad de las montañas. Es solamente, eso solamente quiere decir que estamos en un lugar. ¿En dónde? ¡Monterrey, no voy a... ¡Adiós! Monterrey, oígase, bonito, son montañas de Monterrey, me gustó. Un chingo de cerveza y un montón de sombreros tirando fiesta. ¡Ama y Ari, streamers Gameplays al volante! ¡Woo! Sí, hermano, es un duro, ¿verdad que? El dios del internet, amigos. Oigan, me gusta esa entrada. Sí. ¿Qué es la otra? ¿Ama, Bili? A ver, pues yo tengo esta. No, yo traigo esta nueva. ¡Se nos mueren! Gracias. ¿Qué están tomando? ¿Cervezas? No creo. ¿Alguna vez se les ha tolado un pelo así? No, creo que es una... Pues sí. Yo creo que sí. ¿Alguna vez? ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo? Con el gargazo. Se caló. Para quien no está acostumbrado a ver contenido basura, por favor, presentense con el público del peluche en el estuche. No, si ven basura me ven a mí. Pues, a ver, me presento. Yo me llamo Abril Garza, pero en redes... ¡Abril! Sí. Y me dicen Ari Game, please. Yo me inventé el Ari, porque mi segundo nombre es Abdamari. Y como nadie me decía ningún apodo, pues me lo inventé yo. ¡Órale! ¡Qué chica! ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ari Game, please. ¿Y tú? Yo me llamo Amairani. Siempre piensan que me llamo Amanda, Amaranta o así, todas combinaciones, pero me llamo Amairani. Y me conocen como... Només raros de ambas, ¿no? O sea, normalmente me dicen Ama. Todos Ama y Ari. Ama Ari. Hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre mi experiencia con los videojuegos. ¿Y a ella no se la pasan mucho juntas? ¿Por qué te contaste tú el Amablitz? ¿A quién te lo puso? Sí, este, más que todo el Blitz. Siempre me preguntan también, pero yo... ¿Qué os va a decir por qué el Blitz? Era de un juego, de una aplicación de tipo Candy Crush, pero Disney Blitz. Ah, Blitz, sí, señora. Yo quería algo que combinaba de un, entonces quería usar Ama porque siempre me han dicho Ama desde como los 10 años, más o menos. Y algo que según no estuviera en redes, ocupado el usuario, más que todo es un show de que estés igual en todas las redes y yo quería así una combinación. Ya cuando lo elegí, la neta, dije, ay, no, suena bien gacho este pedo, pero ya ni modo, ya, ya los había hecho, ya lo había publicado. Ya que, ya tocó. ¿Qué pedo con eso de los streamers? Me están diciendo que si se han subido streamers así puros y castos como ustedes. Porque ustedes como que, díganme si me equivoco, comenzaron en este pedo al 100%, ¿cierto? No es como que hayan migrado de otra parte de aquí, sino comenzaron a hacer streamers desde el principio. Bueno, yo empecé primero con YouTube y ya después como del año, año y medio, ya fue cuando me pasé a una película que se llama Twitch y ahora ya estoy en Facebook Gaming. Ok, ¿y tú? Entonces primero hice YouTube y luego stream. Yo sí empecé full stream, bueno, ya Ari ya tenía ¿cuántos años? ¿Queremos reaccionar a este juego? Como Fall Guys. Ya como tres, más o menos. Al que no es secundario, ¿verdad, amigos? Un año y medio, dos, que empecé, pero Ari ya tiene como seis. Ustedes a lo mejor se están preguntando qué tipo de relación tienen estas dos mujeres en la vida. Veamos. A ver, déjense un beso en la boca. A ver. No, puede ser si ella es esposa de Juan Guardizo. ¡Escaracionarte! ¿Estás una estrella? Aparte, iba a ser un nivel más de estimación porque son hermanas, señoras y señores. ¿Son hermanas? Sí, son hermanas. ¿Cuántos se llevan? ¿Se puede saber? Sí. Cuatro años. Cuatro años, prácticamente son gemelas. Ella tiene 20. Y ella 24. ¡No, es cierto! No es cierto. ¿Cuánto? Yo tengo 23. ¿Y tú cuánto tiene? Y yo 27. ¿Ah, tú eres mayor? Sí, pero me veo más chiquita. Y no se ve mayor. Yo te iba a desintiar al 3. Es como que se vean rucas, pero sí te ves más pequeña tú. Y aparte tú empezaste a hacer este pedo de internet. Claro que el maquillaje y la ticidad. Yo la sonsaqué porque ella quería ponerse de Godín y yo le dije... Yo ya estaba de Godín, o sea, yo terminé la universidad. Y sí, terminé la universidad. Porque ahora... Porque todos empiezan de que... Claro que no. Los gamers no estudian. No estudian. Son unos pinches gordos huevones todos. Bueno, yo estudié diseño industrial en la Facultad de Arquitectura. Y luego estuve trabajando un tiempo en oficina, estuve en la armadora de Kia. Y ya, yo estaba ahí de Godín y Ari ya le estaba yendo muy bien. Ya estaba en redes, ya tenía mucho tiempo. Y la verdad, mis papás me decían, ¿y tú por qué no lo intentas? Siempre nos había gustado hacer videos de chiquitas. Y yo me la pasaba editando porque me gustaba mucho. Entonces, Ari empieza eso ya hace tiempo ahorita, si quiere platicar cómo comenzó. ¿Dónde están mis gamers de mi corazón? Así, todos pinches feos, culeros, gordos, huevones, marranos. ¿Dónde está el alcapón, el vine, el fe de lobo, el puro pinche gordo de mierda. El pinche güero que ya también se hizo gordo para mimetizar. ¿Qué momento se convirtieron los gamers en mujeres con curvas tan peligrosas y miradas tan insinuantes? Pues no sé, oye, qué raro, qué raro ha estado todo este pedo. Porque antes decir que era gamer, una persona era que eres un maldito freak. Ajá, eres virgen. Sí, eres virgen. O eres otaku. Ajá. Y hueles feo y no te vayas. Ajá, pero ahora ya es súper normal y vas a estar caminando y encuentras camisitas para los niños que dicen gamer y todo ello. Ajá, a mí me va a ver vergüenza antes de decirlo. Ajá, sí, y cómo se te quita, sí te ves bien, bien penosa. Sí, soy bien penosa. Sí, ¿qué momento dijiste de aquí soy? Pues hubo un momento como medio depresión en mi vida por un batillo y... Joder, su puta, madre. Y literal, lo único que hacían. ¿Por qué? A los 15 años. Ah, machillos, niños. Todavía no me sabía limpiar la cola, pero ya tenía novio. Y estaba depresiva por vatos. Pues con razón te dejó, mami. Es que estoy bien involucrada. ¿Cuántas semanas tenías limpiarte la cola? Olía culo. Olía culo, Ari, la cortaron. Yo creo que se me cortó por eso. Oye, y pues ya de que lo único que hacía era jugar todo el rato. Ni siquiera iba a comer con ellos porque yo prefería estar jugando. Y en eso conocí youtubers de videojuegos porque yo no sabía que ese pedo existía. Y me encontré con Vegetta777, mi video. ¡Ay, Vegetta! Ese es mi canal, yo lo conocí también. Yo le enseñé a jugar al cabrón. A los dos, ¿eh? Al Vegetta y al otro. A Willy, a Willy, a Willy, a Willy. A Willy, a Willy, a Willy. Entonces, chiste, de aquí soy. Yo también quiero jugar. Ajá, dije, bueno, o sea, ya jugaba, pero conocí el Minecraft y dije, ¡Ay, yo quiero jugar al Minecraft! Y empezaste a vivir. Era niña, sí. Niña rata. Ya, y de repente empezaste a ganar dinero. Esteban sabe lo que está hablando. El estufiador. Tenía su canal, pero sin cámara, ni nada, y nadie sabía, ni mis papás, ni siquiera yo sabía. Era así como su secreto. Sí, era pura voz. Grababa mi voz de pito de que fuera de la cámara, nada más poniendo el video y de que decía, ¡Ay, aquí estoy picando! Pero lo grababa en la madrugada para que nadie se enterara. ¡Neta! ¿Y cómo los fotos, papás? ¿En qué momento? Pues mi papá peinó, porque ya fue cuando me mandaron un mensaje, ¡Ay, qué debo que seas partner, que te vamos a pagar! Y yo, ¡A la madre! No tengo ni tarjeta ni nada. ¿Cuántos años tenías? No, como 16. ¿Por qué? Sí, 15, 16. Y le dije a mi papá, oye, ¿me quieren pagar? Ustedes son novedades a YouTube, pero es un secreto. Pero obviamente no fue secreto y le contó a mi mamá. Y ya fue cuando todo el mundo empezó a enterarse de que mis primos y así. O sea, te empezaron a ser... El mundo, ¡Wow! Ah, al principio. Sí, de hecho, sí, al principio. ¿Y en qué momento? Y es difícil, o sea, usted ahí pegue así de punta de voz. Es difícil. Todo lo que tengo. Sí, hija, pero cuando crecieron. Analiza. Es que no es fácil. ¿Y tú, mamá, qué? Yo, pues, me salí de trabajar allá de Esclava Godín. Pero ya cuando viste que ya se ganaba dinero. Sí, pero ya tenía mucho tiempo Ari. Ya tenía unos dos años, más o menos, ¿no? Dos, tres años. Y de pronto Ari la empuja. Seguía normal, no hacía nada, ni tenía ni redes públicas, ni nada. No, ni Instagram. Luego, también, yo estaba en una relación tóxica, que no te dejaban hacer nada, de que si subías una foto te la hacían de pedo y así. Y yo dije, ¡Ay, no! Ese no es. Y pues, obviamente, mucha gente así como que de repente, si yo llegaba a asomarme de un brazo, de que, ¡Ay, la hermana, la hermana! O casi. Y yo estaba así, entonces yo ni me asomaba, o sea, yo estaba así, en la sombra. Y luego ya terminé esa relación, ya fui libre, feliz, ya pude ser como yo soy en la vida real. Yo no la conozco a ella, me voy a buscar con ella, no tengo ni idea. Sí. Corazones rotos, hijos, de hecho sí se parecen, ¿sabes? Sí. Ellos todos van a saber que son hermanas y es así. Se parecen harto. Tienen su parecido, sí. Yo. Hace un poquito, se ve en una foto donde está Juan mándole un beso a Ari, pero está la hermana al pie y son igualitos. Digo, ¡Ay, qué le dio el beso! ¿Cuánto ganan? Porque yo he visto en la pichada y gana dos millones de pesos al mes. ¿De dónde? Tráiganme la. Vamos a aclararlo, ¿cuánto gana? Pues menos de dos millones, eso sí. Dos millones se lo vengo debiendo. Como las estadísticas que hay en internet, entre un dólar y dos millones. Ándale. Exactamente, más o menos. Ustedes pueden elegir cuál quieren imaginarse. O sea, ¿sí se gana bien? ¿O sea, sí vives de esto? Sí, claro. Es que yo voy a aclarar algo, si puedo. Sí, a ver, a ver, échate. Porque ahorita, bueno, más que todo obviamente Ari, yo casi no publico nada, este, pero de repente Ari que publica algo de que, ay, una, nos compró la camioneta y compramos Juan y yo el terreno, bla, 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 son un poquito más abiertos a su vida privada ellos, ¿verdad? Entonces la gente, ah, bueno, o ahora que hace poquito nos fuimos a Colombia de vacaciones con nuestra familia y la gente. Es que son iguales. Es que son muchos, ¿sí? Ya en directo prendes otra vez y la gente, ah, ella está aquí trabajando para que le donen porque ya se le acabó el dinero para vacaciones. Sí, la gente porque es tan odiosa de verdad. Quieren que le sigan donando para que no nos reaccionan en México porque nos parece bacán y ya por ahí nos dijeron que si nos estamos aprovechando nada. La gente es muy, la gente es muy tenazera. O sea, ellos en su cabeza están súper seguros. ¿Quién es Juan? Ignoran a los hijos. ¿Qué? ¿Y Juan es otro? ¿Estás casada? ¿Desde cuándo estás casada? ¿Y de los 21? ¿Y de los 21? ¿Y de los 21? Sí, me desesperé y le dije, acaso, te conmigo, por favor. Entonces, la gente a lo mejor piensa que cuando eres gamer, bueno, es que hay muchos casos diferentes, pero que a lo mejor solamente tu ingreso es la donación. Ajá. En nuestro caso, nosotros trabajamos con Facebook Gaming y tenemos un contrato con Facebook Gaming. Tenemos, o sea, es como si fuéramos empleadas de Facebook, trabajamos, te dicen cuántas horas al mes y tienes que cumplir y si no cumples, pues no. Así como en todos lados. Si tienen otros ingresos, además de la caridad y la limosna de la gente. A ver, pues tenemos la caridad, el hacer los sprints, YouTube, campañas, Fripp, que es una plataforma donde subimos fotitos y qué más ya, ¿no? Fripp es como OnlyFans. Algo así, pero no se permite en desnudo. ¡Ah, qué pinche aburrido! No puede ser. No, está bien chido. Ya, yo quería meterme. No, así tiene que trascender en la vida sin desnudo. Hay calzonazos, hay calzonazos. Hay calzonazos. Hay calzonazos. Eso sí me interesa, ¿eh? Hay tanguita. Hay tanguita. Hay cachetero. Hay torquitos. Hay torquitos. A ver, nada más por curiosidad. ¿Tú dejarías que me ponga cachetero y tanguita y subí foto? ¿Por qué? No, en el celular no. No, soy en el celular. El escorpión reacciona mi Fripp. Me tira a la yugular. ¿Te quieres más de chichi o de nalga? Pues, mi amor, que ya sabemos. Soy Dios, pero no perdono. Me voy por la chichi. La chichi. Me voy por el chicharrón. Ay, pero te voy a enseñar un video de nalga que a mí se me hace bonito. Pero entonces... ¿Este es de chichi o de nalga? De chichi. Me vale madre. Te voy a enseñar uno de chichi. Te voy a enseñar lo que yo quiero. A ver, y tú, Amma, ¿tú también haces Fripp? Sí. Ah, huevo, también ponme detenido. ¿Cómo buscas de por si no te vas a tardar años? Ay, también el reaccionario es mío. Les quiero ver. Yo soy un experto. Soy el dios del internet. Yo soy el que les tenga que decir si realmente lo están haciendo bien o si realmente lo están haciendo mal. Dari, ya se fue bien abajo. Ya me fue bien abajo. Todavía ni... Ya, pues yo creo que lo veo ahí. Pero no hay que verlo en serio. ¡Holy moly! ¡Ay, qué mal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te vas a... Te vas a mudar porque si no me desmonetizo aquí. Uy, pero si se alcanza a ver. No puede ser. ¡Ay, dios asturo! ¡Prim.com. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Si se llega a meter a esa página y tenemos problemas. ¡No, no, no! Hay otros que no me las usan. ¿Para abajo, para abajo? ¡Para abajo! ¡No, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Oh! ¡Holy moly! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¿Quién algo te ha acasionando? No sé cuál es esto. ¡Wow! ¡Wow! Señorita, aquí no trae calzones, señorita. ¡Sí, es un hobby! No trae calzones. ¡Sí traigo! ¡No, la que no! ¿Dónde está el calzón? ¡Dónde está el calzón! ¡No traes nada de ese calzón! ¡Esto es un pedazo de hilo que se cayó nada más! ¡Un pedazo de hilo! ¡Uy! ¡Es una exclusiva! ¡Ama tiene pistola! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ah, video también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Cuál es la forma! ¿Cómo es? ¿Dónde estás parada? ¡Ah! ¡Son dos cachetes! ¡Sí, son mis cachetes! ¡Ah, sí! ¡No! ¿Qué estás bailando? ¡Ricorrico! 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 ¡Un tiktok! ¡Ah! ¡Qué tan muy buen tío! ¡Ah! ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? ¡Para arriba! ¡No, ese no es tu primo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! Como que se me está parando el corazón. ¡Ay! ¡El corazón! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡No! Pero hay harto contenido, sí. Ah, no, ahí estoy solo dando un aviso. Ese puedes pasarlo. ¡Ah! ¿Qué les dicen sus papás que te enseñan los chicharrones y las nylons? Que estamos muy chichas. ¡Ah! No sé, espera. O si hubo algún momento un tema que tuvieron que entender. Ah, bueno, al principio tal vez, pero con Ari, mi papá tal vez, ¿no? Sí, porque yo empecé primerito como una semana antes. Pero porque cuando salía con blusas escotadas o algo así en algún directo o algo así. ¿A poco usas escote en directo? Uso escote siempre que puedo. Se nota. Por eso el peluche en el estuche está... ¡Peludísimo! ¡Peludísimo! ¡Qué pego! Pero tiene que mostrar. Pues que si tiene que mostrar, pues que las mantejas. ¡Ay! ¡No! ¡Está más huevada! ¡Me hace que mueve! Es cierto que cada vez que alguien les dona una lana, ustedes se activan así como maquinita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es el agradecimiento. Es la... No entiendo. A ver, explícale. Haz de cuenta que llega un pinche extraterrestre y les pregunta, ¿por qué chingados bailan cuando alguien les da una estrella? Explíquenme cómo está el pedo. Uy, empieza a llover duro. Sí, escúchame. Bueno, primero que nada hay que ahí en este rollo. Bueno, yo siempre hago el pápure. La subpápure. Y es cuando se suscriben, yo les bailo el pápure que tiene una coreografía. Ajá. Y eso ha estado ya de años. Entonces... ¿En serio? No, no, no. ¿Todo lo hacen? O sea, ¿todo hacen el pápure o cada quien tiene su propia canción? Eh, cada quien tiene su propia canción. El mío es el pápure. Ok. ¿Cuáles son los pasos del pápure para saberlo? A ver. A ver, primero es como... Tan, 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 y, 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 y. Y, 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 y Es que yo solo pongo una canción que le dicen el una nana, pero yo no tengo así una curiosidad tan avanzada como ella. Ahorita la sacamos. Y la sacó de verdad. Se puso a bailar. Hijo, ahora se cayó el cielo. Ya tienes baile, felicidades. Eso. ¿Qué tal está el ambiente dentro de los streamers? Porque de repente entre los youtubers, entre los instagramers, se agarran a putazos, dicen muchas pendejadas, traen a cada septillo en la clica. Pero creo que ahorita debe estar bien, ¿cierto? Creo que ahorita no están como tan agarrados. Bueno, a menos entre streamers, no, en Latinoamérica no encuentro tanto. Porque ahora, por ejemplo, con el Among Us era de que ¿quién jala a jugar? Entonces eran 10 personas y pues también ¿de dónde sacas tantos amigos? Llegate y pobre. Entonces ya consiguen más gente y ya como que se unen un poquito más. Bueno, yo en lo personal nunca he sido así de que andar con salseo me da flojera. Ay, por favor. O sea, ¿nunca se ha peleado con alguien? No, nunca he tenido un salseo. ¿Nunca? No. ¿Y tú? No sé para qué pelear, ¿eh? Para dejar todo eso. Ay, sí, sí. ¿Quién es tu salseo favorito? Mi salseo favorito. ¿Y eso que te gusta hasta lo disfrutas romperte la madre ahí? Ay, cabrón. Pues no tengo uno favorito. Ajá. Ha estado bueno el mame contra una chava. No voy a decir su nombre porque ella nunca quiere mencionarme a mí. Porque le da algo mencionarme, entonces no lo va a mencionar. Pero hay una chava que se ha puesto a gritar como loca cuando ve cosas mías. ¿Con qué? Cuando ve cosas mías. ¿Quién es ella? ¡De toda la mierda! ¡Ahhh! 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 ¡Pero está loca! ¡Wow! ¡Bailas bien bonito! ¿Vas a bailar el papuré? ¿Bailas conmigo? ¡Re loca! ¿No llega? ¡Ay, que baila conmigo! ¡Va, va, va! ¡Ay, tan bonito! ¡Ja, ja, ja! Él es muy, muy famoso! ¡Ja, ja, ja! Y ahora su paso, su paso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! 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 Si has visto desde mi mundo, la revista súper famosa en las redes. ¿Mujeres streamers nada más lo único que hacen es enseñar su cuerpo? Pues no. ¡Ahhh! O sea, sí lo enseñamos. Sí, sí, aparte. Sí lo enseñamos, pero hacemos unas cosas. Bueno, que la única razón por la cual la gente las ve es por el escote prominente, por los ojos y por las nylons. Y son bonitas, hay que dejar la uada, son viejas muy lindas. Que bueno que nos sigan viendo por la razón que quieran verlas. Sí, son viejas muy churras. O sea, yo pienso que hay de todo, obviamente. Es de todo, sí. No falta el que las mire por... A mí no se vende eso. O sea, obviamente, sí. Pero también... Pero también las miren porque juegan y saben jugar. Sí, por eso. O sea, lo que sea. No son... Tienen su graya para ver. O sea, no es muy bueno. Exacto. El plot. Pues yo he visto a alguien y es chévere. Aunque sí hay que reconocer que hay unas que son solamente por mostrar. Es de cualquier pinche chamaco pendejo. Jugar y que le paguen por jugar. Sí. Está muy chido eso. ¿Cuántas generaciones no cagaron a sus hijos por estar jugando videojuegos y ahora sí puedes vivir de eso? No, hombre. Ya hasta sacan a los niños para que sean streamers y todo. Está cabrón, ¿no? Sí. Hay muchos ya niños streamers. Nuestros papás siempre nos han apoyado en todo y gracias a Dios nos ha ido bien. Hay que apoyar a los hijos. Pero era así como, no. Al principio sí era como que, ay Ari, ¿qué está haciendo? Y se desvela todos los días y le quitó el internet. Se desconectaron. Sí. Pero era al principio. Y ya cuando vio que ganabas baros, ya. Ya me dejaron. Le pagaban el internet. Tranquila, mamita. Ya le pagaban. Internet demás me gasté. No. O sea, yo más bien no aportaba en la casa. No era como que decía, ah, pagan para el servicio. Pero yo como ya a los 17 ya no les pedía para mis cosas. O sea, ellos pagaban mi escuela y eso. Pero yo les decía, préstame o voy a salir de mi dinero. Desde los 17 ya no. Uy, la señorita independiente. Así es, así es. Independiente. Pues independiente nada más de compras. Pero solo. Así me sigo manteniendo de aquí. Yo también tengo mi baile. A ver, a ver. ¿Nunca lo han escuchado? A ver. Es el baile del peluche. A ver, ¿cómo se baila o qué pedo? Yo les voy a enseñar. A huevo que sí. A huevo que sí. Y luego me va mamá. ¡Sí, papaloteando! ¡Sí, papaloteando! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la chichita! ¡Riva palotando! ¡Riva palotando! ¡Mueve! 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 ¡Qué buena entrevista! ¡Mueve! Me encantó, me encantó! Es verdad! Nosotros ahí, de vez en cuando con Anzo, jugamos, de vez en cuando! Y por eso queremos hacer el portal en el Canal Secundario algo sobre juegos, pero la verdad no sabemos si sí hacerlo o no. Amigos, nos suscribamos. Espero que les haya gustado este video, estamos hablando para un próximo video. Redes sociales por acá. Y esperemos que se haya escuchado porque está lloviendo como durito, entonces si escuchan el... Ya saben qué es. canal secundario por acá y canal principal por acá para que nos sigan. Gracias, chao.